Bienvenidos al video tutorial del sistema de acopio del sector no financiero. Recuerde, antes de iniciar este proceso, usted debe contar con el usuario y la contraseña otorgados por la CEPs. Ingresar a la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria www.ceps.gov.es, seleccionar la pestaña Sector no financiero y dirigirse a la opción Servicios electrónicos Sector no financiero. Luego, elegir la opción Envío de estructuras de información y se desplegará la pantalla de acceso al sistema, ingresar su usuario y contraseña y descargar la plantilla establecida para reportar los estados financieros con un clic aquí. Habilitar el contenido del documento, digitar el RUC de la organización y presionar Enter. De manera automática, aparecerá el nombre de la organización. Posteriormente, dirigirse a la parte superior. Elegir la opción Ingresar balance. Seleccionar el año de información a reportar e ingresar la fecha en la que la asamblea aprobó el balance. Una vez que la información está completa, seleccionar Aceptar, para que aparezca la plantilla en la cual se reportará la información. Una vez ingresada en su totalidad, elegir la opción General de información. Seleccionar estructura y dirigirse nuevamente al sistema para escoger la pestaña Seleccionar archivo. Automáticamente en el disco local C, se creará la carpeta Ceps, en la que encontrará la estructura generada en formato .zip. Luego, seleccionar el archivo y cargarlo. Finalmente, escoger la opción Reporte. Si la estructura reportada no contiene errores, el mensaje será procesado correctamente. Caso contrario, dicho mensaje se procesará de manera incorrecta. Por eso, para verificar este dato, podrá descargar y revisar la información a través de un formato PDF. Para obtener más información sobre estos tutoriales, ingresar a YouTube, Ceps Ecuador. Twitter, arroba Ceps guión bajo S. Facebook, arroba Ceps Ecuador.